El técnico de los Guerreros del Sur fue claro cuando se le preguntó sobre el papel de los jóvenes dentro del primer equipo. Lo de la juventud sí, hay mucha juventud y muy buena juventud. Vamos a seguir potenciando a esos muchachos. Creo en ellos, creemos en ellos, sigo creyendo en ellos. Sé que pueden dar cosas mejores, por supuesto. La intención es recuperar fichas y tener una mejora en el torneo. Pero bueno, vamos a tratar de que en estos 10 partidos que nos quedan, sacar el barco adelante. Para el técnico es claro que contar con la planilla completa les dará mejores opciones de competir. Con la juventud que tenemos y cuando tengamos todo el equipo completo, ojalá en un par de semanas más poder ya estar todos completos para que el cierre sea mejor, ¿verdad? Y que podamos tener una planilla completa que nos permita buscar más variantes y tener más armas de donde echar mano. Los Guerreros del Sur anunciaron este martes la salida de Luis Diego el Flaco Arnaez, como gerente deportivo y técnico del equipo femenino.